Bueno, hola. ¿Sabes? Los sitios como Facebook, Twitter o Instagram están diseñados para conectar a las personas con sus familiares y amigos. Quiero decir, ¿por qué otra cosa se llaman redes sociales? Estás ahí para socializar, ¿verdad? Pero lo creas o no, tus perfiles pueden atraer a algunos visitantes bastante inesperados. Tomemos por ejemplo al médico de la sala de emergencias, el Dr. Luis Profeta. Pro-fe-ta. En su reciente publicación en LinkedIn, explicó por qué revisa las páginas de Facebook de sus pacientes. No todos y cada uno de ellos, sino solo de aquellos que, este, no lograron llegar a la sala de emergencias. El Dr. Profeta lo hace antes de informar a sus familiares de su fallecimiento. Puede parecer extraño al principio, pero hay que entender que en ciertas áreas de trabajo, los especialistas eventualmente se acostumbran a ver los aspectos más oscuros de la vida. Algunos profesionales, como los médicos o los oficiales de policía, a veces olvidan que sus pacientes o víctimas de delitos también son personas. ¿Es tan fácil de sensibilizarse a este tipo de cosas cuando es parte de su trabajo diario? Es por eso que el Dr. Profeta busca a sus pacientes fallecidos en las redes sociales para poder retener su humanidad y comprender que aquellos que fallecieron fueron personas con sus propios sueños, pasatiempos, planes, familiares y amigos. El médico está seguro de que al menos se lo debe a los familiares y seres queridos a quienes está a punto de transmitirles el peor mensaje. Esta historia es, sin duda, muy conmovedora. Pero el Dr. Profeta no es la única persona que puede mirar a través de las redes sociales de otros seres humanos sin que ellos lo sepan. Hay otras situaciones mucho menos trágicas. Cuando alguien se asoma secretamente a tu perfil, y estas incluyen los bancos, los burós de crédito y otras organizaciones financieras pueden estar muy interesados en tu vida en las redes sociales. Admitamos que casi todos tienen toneladas de información personal en Internet en estos días y las compañías financieras utilizan los datos que obtienen de tus cuentas de redes sociales para estimar los riesgos de otorgarte un préstamo o proporcionarte un seguro. Inicialmente los bancos tenían curiosidad por tu trabajo, ingresos y gastos típicos, pero hoy en día incluso miran tus listas de amigos. Al parecer en los círculos particulares, los expertos creen que los hábitos y rasgos de personalidad son tan cruciales como el tamaño de tus ingresos cuando una decisión de préstamo está en juego. Además, algunas organizaciones financieras utilizan tus cuentas de redes sociales como una parte importante de tus controles de seguridad e identidad. Afirman que esto puede ayudar a prevenir el fraude de préstamos. Los arrendadores potenciales también pueden usar tus redes sociales para averiguar más acerca de ti. En cierto modo tiene sentido. Al revisar tus cuentas pueden verte cuando estás desprevenido. Por ejemplo, si publicas un montón de fotos de fiestas locas que te gusta hacer, probablemente no te querrán como inquilino en su propiedad de alquiler. Además, es posible que algunos solicitantes no mencionen que tienen mascotas como una forma de evitar el pago de una tarifa especial. Pero si tu arrendador potencial ve todas estas selfies que publicas con tu cachorro revoltoso, entonces sabrás si mentiste en la solicitud. O podrían elegir no considerarte en absoluto, especialmente si tienen una política de no mascotas. ¿Crees que esta es una buena manera de decidir si contratar o no a alguien como inquilino? Algunos dirían que la información publicada en línea puede ser muy engañosa. Tomemos nuevamente el ejemplo de una fiesta en casa. ¿Unas cuantas fotos en línea automáticamente significan que esta persona va a ser ruidosa todo el tiempo o destruirá totalmente el lugar? No necesariamente. Además, alguien puede tener un perfil de red social limpio y adecuado si decide no publicar sobre su estilo de vida de fiesta intensa. Yo solo digo. Además de los bancos y los arrendadores, hay otro grupo que realmente ama explorar tu perfil de redes sociales, y esos son los posibles empleadores. Según Business News Daily, En estos días, más del 70% de los empleadores utilizan las redes sociales como una parte esencial de su proceso de selección. Ese es un aumento importante del 60% con respecto al 2016. Y si hablamos del 2006, revisar a un candidato por sus redes sociales era algo que casi no se escuchaba. Solo el 11% de los empleadores lo hacía hace más de una década. Hay varias razones por la que las empresas querrán visitar tus cuentas de redes sociales. En primer lugar, quieren verificar tu identidad. Para hacer esto, intentan encontrar tus perfiles en diferentes sitios y verificar si todos ellos están vinculados a ti. En segundo lugar, y un poco como los arrendadores, los empleadores deben saber si tienes algunos malos hábitos o un comportamiento cuestionable. Las bromas de mal gusto o las fotos inapropiadas pueden ser la razón por la que no recibas una oferta de trabajo. Pero no te preocupes, no solo están tratando de encontrar pruebas de que no eres un buen candidato para el puesto. De hecho, lo más importante que los gerentes de contratación intentan encontrar es algo que respalde tu competencia para el puesto ofrecido. Por ejemplo, pueden verificar si tienes experiencias laborales. Curiosamente, de acuerdo con una investigación realizada por el sitio Career Building, solo el 21% de los empleadores visitan tus cuentas de redes sociales para encontrar algunos detalles jugosos que justificarán tu rechazo. Sin embargo, esta cosa de comprobación de redes sociales varía según el campo. Por ejemplo, en el ámbito de la informática, el 76% de los gerentes de contratación tienden a revisar las redes sociales de un solicitante. En ventas, las cifras se acercan al 65%. Alrededor del 59% de los empleadores que trabajan en el comercio minorista y el 56% de los que se ocupa de la manufactura visitan las cuentas de redes sociales de los candidatos. Y aquí están las malas noticias. El 49% de los gerentes de contratación declararon que, en repetidas ocasiones, encontraron diferentes ejemplos de información negativa cuando estaban seleccionando empleados potenciales. ¿Y cuál podría ser esta evidencia? Bueno, las fotos provocativas, las malas palabras sobre los exjefes, los comentarios discriminatorios e incluso las malas habilidades de comunicación pueden hacer que una persona sea rechazada para un puesto de trabajo. Ahora, se rumorea que algunas embajadas también pueden visitar tus cuentas de redes sociales, especialmente si estás tratando de inmigrar a su país o si estás solicitando una visa de estudiante. En primer lugar, los trabajadores de la embajada podrían estar tratando de confirmar algunos datos especificados en tu solicitud, como el estado de tu relación, educación o experiencia laboral. Además, mirar tus redes sociales puede ayudarles a realizar controles de seguridad. De esta manera, pueden identificar a individuos con comportamientos o puntos de vista sobre la vida inapropiados. Por lo tanto, publicar contenido enojado y violento, tener todas las cuentas de redes con bloqueo de privacidad o la falta de respeto de todos tus perfiles. Puede ser la razón por la que te rechacen para una visa. Y, por último, pero no menos importante, ¿saben cómo dicen que el gran hermano también te vigila? Bueno, algunas personas creen que si alguien publica algún tipo de información sobre amenazas de seguridad, incluso si es en broma, las agencias de seguridad encontrarán la manera de eliminarlos de los dos y medio miles de millones de usuarios de redes sociales del mundo. Si ese hecho es o no es verdad, probablemente esté clasificado como secreto. La regla de oro con respecto a las redes sociales y tu imagen es, si no tienes algo bueno que decir sobre alguien, entonces habla conmigo. Solo bromeo. ¿Conoces a otras personas u organizaciones que puedan fisgonear en tus cuentas de redes sociales? Agrega tus propios ejemplos a la lista en los comentarios de abajo. Recuerda darle a este video un me gusta, compártelo con tus amigos y haz clic en suscribirse para permanecer siempre en el lado genial de la vida. ¡Nos vemos la próxima!